Hola, ¿qué tal Martín? Buenos días. Muchas gracias Alejandro por esta entrevista. A ver, ¿cuáles son las claves a qué tenemos que prestarle atención para entender la importancia de que Argentina esté en las BRICS? Bueno, a ver, yo todavía lo desagregaría en una serie de dimensiones que pueden marcar la relevancia. En primer lugar, una cuestión económica. Los BRICS hoy en día representan casi un cuarto del PBI global, casi la mitad de la población del mundo, casi un cuarto de las inversiones también a nivel global. Es decir, que como grupo, si uno lo suma en conjunto, es donde está desarrollándose la parte más pujante del sistema económico internacional. A eso además hay que sumar que la mayoría o varios países de los BRICS son de los principales socios comerciales de Argentina. Entonces, si bien uno puede decir que pertenecer a los BRICS no necesariamente se va a traducir en mayor comercio como algo automático, porque tampoco es que los BRICS son un esquema de cooperación o integración económica, sí otorga una plataforma de diálogo político y sobre otros puntos que implica profundizar la cooperación con estos actores que son fundamentales para la economía argentina. También dentro de lo económico hay una cuestión que para Argentina es muy importante, que es el punto financiero. Bueno, no hace falta explicar o decir los problemas financieros que tiene Argentina, sobre todo con el problema del acceso a divisas, la falta crónica de dólares y al mismo tiempo de financiamiento internacional. Entonces, también los BRICS en ese sentido representan una doble oportunidad que tampoco hay que magnificarla como algo que nos puede llegar a salvar, pero sí que puede ser una herramienta para ayudar a afrontar este problema, que los BRICS por un lado tienen un banco de desarrollo que otorga créditos, es decir, que puede ser una vía para lograr financiamiento internacional, y por otro lado, uno de los temas que se viene discutiendo en los BRICS desde hace tiempo, y que además es una de las grandes agendas de China a nivel global, es desdolarizar el comercio, es decir, impulsar el comercio bilateral o multilateral a partir, digamos, sin estar mediado por el dólar como la moneda de referencia. Entonces, estas dos cuestiones para Argentina pueden implicar una ayuda en esta restricción en materia externa, es decir, en esta falta crónica de dólares. Y después hay otros puntos que también me parecen importantes. De alguna manera también los BRICS son hoy en día el bloque de países del denominado sur global, donde están las principales potencias de ese aglutinamiento que podemos denominar como sur global. Aunque también es cierto que hay que diferenciar, no es lo mismo China, que hoy es una potencia global, que Sudáfrica, o que Argentina, o que Brasil, que son países menores en ese sentido. Pero me parece que también refuerza un poco esa identidad argentina como parte del sur, una identidad histórica de nuestra tradición diplomática. Y después me parece que otro punto que es importante es el tema Malvinas, en donde, bueno, Argentina, una de sus estrategias que viene sosteniendo ya hace un tiempo es la de apostar a los foros y mecanismos multilaterales para lograr apoyo diplomático por el tema Malvinas, así ir generando mayor presión, ir aislando cada vez más a Gran Bretaña. Y, bueno, no es menor que Argentina esté en este grupo y pueda poner el tema Malvinas dentro de los posicionamientos del BRICS como un tema de agenda, que me parece que también puede ser una ayuda para el reclamo argentino. Alejandro, hay quienes analizan esta incorporación de Argentina desde un punto de vista más bien ideológico, por ejemplo, no compartir un bloque con China y con Rusia, que hoy, bueno, está en guerra con Ucrania y con Irán, por ejemplo. Son algunos de los que plantean desde una posición vista ideológica y otros también que hablan ya de una cuestión de hegemonía geopolítica, ¿no? Una disputa claramente abierta entre Estados Unidos y China. Sumarnos a los BRICS, ¿significa que necesariamente nos hemos o nos podemos declarar quizás en el futuro como anti-norteamericanos o estando en la vereda de frente de Estados Unidos? No, para nada. Me parece que hay que salir de esas lecturas reduccionistas, binarias, casi grieteras, ¿no?, también de la política internacional. Los BRICS tienen como particularidad que es un grupo bastante heterogéneo, no solo, digamos, lo que hablaba antes de las diferencias que hay en la cuestión económica, por ejemplo, ¿no?, donde tenemos una potencia global, como China, con otras economías emergentes, potencias emergentes, con países como Argentina o Egipto, que somos países medios, ni siquiera podemos plantearnos como potencias emergentes. Pero además engloba países que tienen incluso diferentes relaciones con Estados Unidos. India es un aliado de Estados Unidos. Es decir, India además, por ejemplo, tiene conflictos fronterizos abiertos con China. Tienen una rivalidad abierta con China. Es decir, no es que hay su grupo donde hay una sintonía ideológica, política común entre todos los miembros. Se acaba de sumar Arabia Saudita. Arabia Saudita es un aliado histórico también de Estados Unidos, que al mismo tiempo tiene una enemistad con Irán. Es decir, va a haber en el grupo ahora dos países que son fuertemente rivales por, digamos, por la hegemonía en Medio Oriente, que son Irán y Arabia Saudita. Van a compartir una plataforma, un grupo, un bloque. Entonces, digo, no plantear que los BRICS son un grupo anti-Estados Unidos o anti-Occidente me parece que es una lectura errónea, reduccionista, reduccionista, que no lleva a ningún lado porque, digamos, no es así. Tampoco necesariamente, por más que, por ejemplo, para China pueda ser visto, pueda plantear a los BRICS como una plataforma o un bloque desde el cual ir acumulando, acumular más poder y eventualmente que pueda servir en la disputa con Estados Unidos, no solamente para el resto de los países tienen que tener el mismo sentido. Los bloques, las instancias, los organismos, o este foro, por decirlo así, porque no es un organismo internacional propiamente dicho, no tienen el mismo sentido para todos los miembros. Entonces, me parece que no hace falta caer, me parece, en esas lecturas son esas visiones. Los BRICS son un grupo muy heterogéneo donde hay países con cierta enemistad con Estados Unidos como Irán, que se acaba de sumar, países que son fuertemente aliados de Estados Unidos como India, como Arabia Saudita, entonces, países que tienen mucho comercio con Estados Unidos, países que tienen un vínculo profundo en cuestiones estratégicas de seguridad, India, repito, por ejemplo, Egipto es, hubo otros países que se acaba de sumar, es el país que más asistencia financiera en materia militar recibe Estados Unidos, más que Israel. Entonces, por eso, me parece que no va por el lado de plantearlo anti-Estados Unidos o anti-Occidente, pro-China o en ese sentido. Me parece que, justamente, si hay algo que se puede aprovechar de los BRICS es que ofrece múltiples oportunidades o múltiples sentidos para otorgarle a la pertenencia a ese bloque. Bien. Alejandro, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, un placer. Hablamos con el doctor Alejandro Frenkel, profesor en Relaciones Internacionales.